Música 8 de la mañana, 54 minutos Regresamos arriba a Bogotá Con dos invitados especiales Daniel Calderón y Luis Eduardo Arango Dani Dani, Paulo, que placer Luchito, que bueno estar por acá Que rico tenerlos muchachos Porque ustedes vienen con Tres Tosterona Eso, tres Tosterona Contemos la gente, empecemos por Daniel Usted que es el director y actúa en esta Comedia, ¿por qué tres? ¿Por qué tanta testosterona en una puesta en escena? Bueno, a mí me gustaría saber ¿Quién es el director de esta vaina? Porque yo creo que Es la unión de tres actores Que nos queremos mucho Nos respetamos mucho, que hemos andado Tanto en distintos lenguajes cinematográficos Audiovisual, teatral, en pro de la comedia Y nos junta eso Como la complicidad de poder contar historias A través del acto cómico Entonces para mí es un honor Estar al lado de Luis Eduardo Arango Y Walter Lovenga Yo no sé por qué ellos aceptaron esta invitación Que muy amablemente Deca Teatro Que es la organización que yo lidero Nos abraza Como para que se cristalice Y pueda recorrer distintos escenarios Entonces para mí es un placer Actuar el género que más me gusta Y al lado de semejantes capos Yo siempre te lo he dicho, ¿no? Sí, tú me lo has dicho Bienvenido Luis Eduardo Arango Contemos la gente De su personaje en la historia Mira hermano ¿Cómo contar esta historia? Es un man ¿No? De esta edad No, un poquito más joven Sí, un poquito Un poquito más joven el personaje Que digamos es el hilo conductor de la obra La historia de él Y sus dos amigos Y otros personajes que hacen ellos dos Que ellos sí se multiplican Yo tengo solamente un personaje Solo uno Y ellos dos Sí, ellos sí se multiplican Entonces es una crítica mordaz Acerca del machismo De lo que somos como hombres Como masculinos Y ahí nos damos cuenta Que somos masculinos Sí De hecho Está catalogada como una oda a la masculinidad Según los términos, ¿verdad? Sí, correcto Ya hemos quitado la jota al principio Ah Porque es una joda Es una joda a la masculinidad No, yo creo que la gente va a vivir Una cuestión muy farsa Muy frenética Digamos que el escenario Que también es fluorescente Que se juega con luces Muy neón Exacto Muchas luces neón Que digamos Se aleja a la comedia tradicional Del set de televisión Creo que nos cuenta una historia Bastante interesante Que es escrita por Carlos Botimón Salve Con la dirección de arte de María Angélica Ortiz El diseño sonoro de Lucas Arisa Y la colaboración técnica de Vega Que tenemos el placer De inaugurar una nueva franja ¿No? Que es buenísima Sí, sí, sí A ver, ¿cuál es, Luis Eduardo? La franja es sábados Cinco de la tarde en Cabaret Cinco de la tarde Entonces Perfecto Porque nunca Cabaret había estado A esa hora en nada ¿No es cierto? Siempre tenía espectáculos Y tiene todavía espectáculos De noche Sí Pero cinco de la tarde Esa además Son un horario chévere La gente llega a esa dirección A la 109 Almuerza por ahí Que hay muchos almorzaderos Buenos y muy buenos ¿No es cierto? Y después dicen ¿Y ahora qué? Mientras tanto Llega la hora de la rumba ¿Qué hacemos? A teatro Y a divertirse Y a pasar la vuelta Y después sale Y sigue su noche Entonces es un plan bien interesante Y estar en ese escenario Nos llena de orgullo Para poder seguir contando Estas historias En donde todos Vamos a sentir identificados Y vamos a pasar sin duda Un muy buen ranking Y es que lo más divertido De toda la historia Es que ustedes tocan Los tópicos de la masculinidad Pero abordados De una forma En que la mujer También se siente identificada ¿Cómo hacen esto En la puesta en escena Luis Eduardo? No, no El proceso para las mujeres Es increíble Porque cuando empieza la obra Esto sí son muchos Y al final Se dan cuenta De que no somos tan No tanto Y se divierten Y lo cozan mucho Yo creo que las mujeres Cosan más en esta hora Más Que los hombres De verdad que sí Cosan más Y porque Porque lo entiende Finalmente Y dice Ah, claro Es que pobrecitos Ustedes sufren mucho La verdad es eso Tienen que aguantar Sí Esto de ser hombres Es para machos El literal Es para machos Claro Esta fue una adaptación No, fue una idea De contar Las peripecias del hombre En tres edades diferentes Con tres amigos También enemigos Cómplices Culpables De muchas aventuras Entonces hubo Un proceso de investigación A través de lo que queríamos decir Hay muchas cosas Que ya están dichas Pero aquí escénicamente Lo representamos De una manera diferente Bastante graciosa Bueno, más que graciosa Divertida Entretenida En donde el público Va a conectar Con el personaje uno Que es el que interpreta a Lucho El personaje tres Que interpreta a Walter Y el personaje dos Que interpreto yo Cierto Exactamente Aunque normalmente Como somos tan buenos compañeros No nos decimos Si personaje uno Sino una cosa más informal Entonces P uno Aquel es P tres Y este es P dos Ahí les dejan Como me tratan Ahí Ustedes se verán Bueno Luis Eduardo Invite al público De arriba a Bogotá Que los acompañe En el teatro Gente de arriba a Bogotá Esta es una invitación Formal e informal Para que estén con nosotros En Cabaret Los sábados A las cinco de la tarde Con una hora Que estoy seguro Que les va a causar Muy buen impacto Y se van a divertir muchísimo Que se llama Tres Tosterona Y las redes sociales Daniel Ahí los esperamos Para que siguen A Arroba de Cateatro Y a Arroba Cabaret Bogotá Para que se entienden De toda la programación Hay muchas cosas Que están sucediendo Con los nuevos lenguajes creativos Pero no nos alejamos De esto que amamos de hacer Que es la comedia Así que Los esperamos en Tres Tosterona Muy bien El aplauso para Luis Eduardo Blanco Y Daniel Calderón Gracias